Hoy tenemos una aventura que va a tener mucho que ver con este camión. Vámonos de arqueología informática. Hola a todos, hermosos y hermosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en una aventura muy especial junto con Diego y Eduardo. Eduardo es el comisario de la exposición del Museo Arcade Vintage y Diego es socio fundador de la asociación. Y nos dirigimos en un camión hacia un sitio donde Eduardo ha encontrado algo muy especial. Vamos a hacer una exploración arqueológica informática o algo así, ¿no? Se le puede llamar. Se podría llamar así, sí. La verdad es que sí. Menuda locura, Eduardo. Bueno, pues vamos al sitio y ahora os contamos un poquito más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descargando el aparato acaba de salirnos un roedor de aproximadamente 25 a 30 centímetros que de mi compañero Diego ha pegado un salto para atrás. Primera alimaña encontrada dentro del aparato. Esperemos encontrar muchas más. Tenemos aquí ahora mismo un Secoinsa 10-4 del año 1975 que tiene la curiosidad de ser uno de los primeros ordenadores con pantalla que se fabricó en España. Lo que pasa es que el estado, como veis, es regular, pero vamos a hacer lo posible para que al menos estéticamente quede algo curioso y que se pueda ver. ¿Y lo que hemos subido al camión qué es? Esa es la unidad de teclado y impresora, ¿vale? Simplemente lleva los buses de conexión a la CPU que ahora a continuación vamos a ver. Bueno, pues ya tenemos el Secoinsa 10-4 salido en el camión y ahora vamos a darle un poco de limpieza. Como habéis podido comprobar, esta unidad del Secoinsa 10-4 estaba abandonado en casa de un chatarreno. Y es que hablando con el muchacho me contó que su padre a finales de los años 80 ya lo había recogido y lo tenían ahí desde entonces. Así que acabamos de recoger un ordenador de casi 400 kilos que llevaba abandonado desde finales de los 80. Hablando con este hombre nos contó que su padre lo había recogido de la cooperativa del vino de Monóvar, un pueblo vinícola de la provincia de Alicante. Y que había estado dando servicio desde el año 77 hasta finales de los años 80 cuando ya quedó obsoleto este modelo. Este modelo de ordenador también lo usó la Marina Española para calcular trayectorias de misiles y balística. Todo un avance para la época. Pero vamos a ver un poco la historia del Secoinsa 10-4. Hablar de Secoinsa significa también tener que hablar de su predecesora Telesincro. La primera empresa española dedicada a la creación de ordenadores a finales de los años 60. Telesincro fue absorbida por Secoinsa en el año 72 y empezaron a crear este tipo de ordenadores analógicos. Con Telesincro se crearían los primeros ordenadores españoles. El Telesincro S, sucesor del modelo P, que fue el primer ordenador español. Y que trabajaban con placas de ferrita donde se cableaban a mano los programas. De hecho, había un oficio que era el de tejedora de programas de software. Eran programas que se tejían a mano, cable por cable. A partir de ahí sacaron el nuevo ordenador Factor S, que ya usaba sus propios discos de tambor de 32 kilobits. Telesincro es absorbida por Secoinsa en 1976, donde se lanza el modelo T. Secoinsa fue creada por el Instituto Nacional de Industria, el INI. Posteriormente Secoinsa es absorbida por Telefónica y poco después por Fujitsu. Pero vamos a dejar que Eduardo nos comente algunas de las curiosidades de este ordenador. ¡Suscríbete! 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 Está de puta madre, ¿eh? Eso por dentro está grato. ¡Eso funciona, eh! ¡Es claro que funciona! ¡No, lo jodido es que continúa! ¡Mira los motores! ¡Sí, no, no, no! ¡Están limpios, tío! ¡Están limpios! Cuatro unidades, cuatro unidades de ocho pulgadas. Vamos a ver, estos ordenadores tienen en su interior un plaquero, ¿vale? En el que consta toda la circuitería, va parecido a lo que pueda ser un PC de hoy en día, pero sin microchips. Estos ordenadores son de electrónica discreta, sí que tienen circuito integrado, pero no podemos ver ningún microchip dentro de lo que es esto. Sí que hay unos módulos aquí, ¿vale? Que estamos viendo. Sí, pero eso lleva la puerta lógica dentro y ya está. Sí, pero sí, no sé si es, puede que sea incluso memoria. Puede que sea incluso memoria, no lo sé, todavía tenemos que averiguarlo, pero en teoría este ordenador es pre-microchips, ¿vale? Por eso cuando alguien pregunta, ¿pero qué microchips llevaban estos ordenadores? No lo llevaban en sí, eran circuitería propia de la propia Secuinsa, y además es historia patria, porque después de esta empresa han habido pocas que sean diseño netamente español, ¿no? ¿Qué se podía hacer con esto? Pues principalmente, contabilidad. Esto tenía un sistema en el que tú ibas grabando asientos en un diario general, ¿vale? Y se grababan en las disqueteras que tenemos allí a la izquierda. Ahí se iba grabando una serie de asientos, ¿no? Cuando alguien pedía un libro mayor, era cuando empezaba a trabajar esta gran zona que hay aquí, con este pedazo de impresora incorporada, ¿vale? Como veis, una impresora, por supuesto, de margarita, una impresora de margarita, con la que esto era impresionante la velocidad que llegaba a conseguir imprimiendo con su tractor. Muchísimo más rápido que toda la tecnología de tinta que llegó mucho después, ¿no? Estas margaritas eran verdaderamente muy veloces, y me consta que era un espectáculo, que la gente iba a verlas imprimir. Era muy bonito porque, según me ha contado Pepe Gil y Fernando Pastor, que son señores que han trabajado con esta tecnología en su época, el espectáculo era ir a verlas imprimir, ¿no? Porque en aquella época todo el mundo estaba acostumbrado a hacer sus facturas a mano, y esto que te podía emitir en un minuto del orden de 40 o 50 facturas, era algo impresionante, ¿eh? Entonces era uno de los espectáculos. ¿Y qué más se podía hacer? Pues ya en las últimas versiones nació el sistema operativo OASIS. OASIS es un sistema operativo netamente español, ¿vale? Cuando yo digo OASIS a lo mejor no suena mucho, pero si os digo que la evolución de OASIS fue el TEOS, el D-O-S de Operating System, sí que lo conocerá mucho más gente, el TEOS. ¿Por qué? Porque llegó hasta mediados de los 80, finales de los 80, trabajando en muchas empresas y he llegado yo, que soy un carrozón, he llegado a trabajar con el TEOS, no con OASIS, pero sí con su evolución natural, ¿no? Entonces, bueno, se podía hacer al final, no solamente esa contabilidad, con el TEOS y el OASIS, se consiguió hacer software dedicado, programas dedicados, para todo tipo de negocios, me cuesta que había para fabricar de calzado, me cuesta que había para cooperativas de vino, sistemas de gestión de las cubas y de las mezclas del vino, y demás de los cupash, que se llaman, ¿no? En fin, hay muchísimo software que se hizo dedicado. Incluso, incluso, no sé si este sistema o ya posterior llegaron a correr alguna versión de CPM, con lo cual, ¿se puede jugar? Sí, podremos, alguna vez si conseguimos arrancarlo, podremos jugar algo. Es un juego normalmente en base de texto, pero se podrá ver algo si conseguimos que alguna vez esto arranque, ¿eh? Que tengo mucha esperanza y muchas dudas, al mismo tiempo. Entonces, bueno, como hacer, se puede hacer infinidad de cosas. ¿Y sabemos algo de su historia? ¿De dónde ha estado trabajando este ordenador? Este ordenador, ahora mismo, bueno, ya lo habéis visto, viene de un... de estar en un almacén prácticamente de chatarra, podríamos decir. Y hablando con este señor, me comentó que su padre lo tenía, pues, fácilmente más de 30 o 40 años, desde principios de los 80, lo tenía ya recogido de la cooperativa de vino de Monovar. Monovar es netamente una zona vinícola de la comarca del Vinalopó y de Alicante, en la que, bueno, el trabajo del vino y del cultivo de la vida ha dado trabajo muchos años a muchísimas familias. Bueno, pues, este ordenador se ocupaba de eso, de realizar tanto los cálculos de Coupage como el tema de faturación, contabilidad y demás. También me consta que estos ordenadores no eran solamente para el uso de la cooperativa. Muchos empresarios del vino y muchas empresas pequeñas iban a alquilar el ordenador por horas, que es un trabajo que hoy en día nos parece descabellado, pero estos ordenadores eran tan sumamente extraños y caros de mantener, que las empresas el tiempo que no lo utilizaban lo permitían utilizar a otras empresas y de ahí que tengan un contador de horas de trabajo. Ese contador de horas de trabajo que está ahí es un cuenta kilómetros. ¿Para qué? Para que cuando uno comenzaba a darle uso al ordenador levantaran el banderín y cuando terminabas te contaran las horas que el ordenador había estado haciendo una operación para ti o un trabajo que podía ser normalmente imprimir una facturación. Todos esos trabajos se contabilizaban por horas y se pagaban al propietario del ordenador. Esto ocurrió inicialmente en los centros de cálculo, que es una cosa que hoy en día pensamos que los centros de cálculo solo lo tienen los bancos y los grandes data centers, pero en aquella época los centros de cálculo cualquier empresa con la capacidad económica te lo montaba y se lo alquilaba ese centro de cálculo al resto de empresas más pequeñas que ellos de la zona que no se podían permitir el gasto en un ordenador tan caro como podía ser este. Estamos pensando que es algo muy caro o debéis pensar que es algo muy caro. Con lo que costaba este ordenador te podías comprar una buena casa. El precio llegaba a ascender hasta superar el millón de pesetas del año 75 y 76. Si uno mira puede ver que en esa época se podría comprar un piso con lo que costaba este trasto. Hoy en día si estuviera en condiciones buenas también tendría un gran valor pero lo hemos comprado prácticamente como piezas de desguace, de desecho o de prácticamente al peso. Entonces vamos a intentar como mínimo que adquiera un aspecto estético lo suficientemente bonito como para poder presentarlo en el museo y que nuestros visitantes si no conseguimos arrancarlo en sí mismos al menos dispongan de paneles informativos y sistemas audiovisuales y multimedia donde puedan conocer toda la historia y, quién sabe, a lo mejor simular el funcionamiento del ordenador. Bueno, hemos salido esta tarde a las 4 de la tarde hacia Monovar a recoger el bicharraco y ahora mismo son las 8 de la noche y hemos llegado al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi y nada, vamos a descargar el mamotreto. ¡Gracias! 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 Hoy hemos tenido una hazaña arqueológica informática hemos recuperado, que se sepa, uno de los pocos Secoinsas 10-4 del año 75 de Secoinsa pero hemos descubierto que en su interior las placas venían todavía con la serigrafía de la casa madre de la casa Telesincro aquella empresa tan famosa fundada por Joan Mayor bajo las órdenes de Francisco Franco y que, bueno, creó esa empresa y que con el tiempo evolucionó y fue Secoinsa, telefónica y posteriormente fue adquirida por Fujitsu. Bueno, a los señores Pepe Gil trabajador histórico de Secoinsa a su esposa, que trabajó, me consta, con uno similar a este en su época les quiero dedicar esta pequeña hazaña que hemos conseguido y espero que con su ayuda algún día seamos capaces de arrancarlo, ¿verdad? Así que, Pepe, aquí tienes trabajo junto a mí y también, pues como no, quiero agradecer a Fernando Pastor que tanto me ha guiado en estas pesquisas de búsqueda microinformática y, como no, a mis compañeros de Arcade Vintage que me permiten que dentro de este mundo del videojuego conozcamos también un poquito de dónde viene la historia de la microinformática y de la informática grande como es este caso que es la que ha evolucionado y nos ha permitido todos estos videojuegos tan bonitos que tenemos hoy en día Así que, muchas gracias y muchas gracias también a Alejandro de Las Cosas Retro que ha estado todo el día al pie del cañón aquí detrás de nosotros grabando Un millón de gracias, Alejandro Te lo agradezco enormemente Y bueno, y todos los que veáis este video espero que lo disfrutéis y cuidado con las lagartijas y los ratones Muchísimas gracias a ti, Eduardo por haberme dejado compartir con vosotros este día tan especial para mí la verdad que ha sido una aventura maravillosa lo pasamos genial y gracias a Diego también por acogerme también entre vosotros Vamos a seguir los pasos que se vayan dando con la restauración de este seco INSA 10-4 para que lo podáis ir viendo como va evolucionando su restauración Y bueno, si queréis más videos de exploración informática de arcadeología como los chicos de arcade vintage lo llaman solo tenéis que decírmelo en los comentarios para ver si este tipo de videos os interesan o no o queréis que nos quedemos aquí en el estudio encerrados siempre No, yo prefiero de vez en cuando salir a tomar el aire La verdad es que fue una jornada bestial y nada, agradecimientos eternos a vosotros Muchas gracias, arcade vintage Si te ha gustado este video como siempre ya sabes déjame un like suscríbete al canal activando la campanita para recibir notificaciones compártelo con tus amigos para que vean lo que estamos haciendo desde las cosas retro y si me quieres apoyar un poquito más puedes entrar en BuyMeEcoffee y apoyar al canal con un café virtual o haciéndote miembro del canal ¿Qué obtienen los miembros? Pues los miembros obtienen la ventaja de ser saludados en los videos al final de cada video y de poder ver los videos y de poder ver los videos un día antes que el resto de la humanidad youtubera así que si me quieres apoyar pues ya sabes cualquiera de esas fórmulas es validísima y ahora no queda más que saludar a los miembros del canal muchísimas gracias por vuestro apoyo Víctor Cerveto un saludo Arturo Pagua ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y el miembro honorífico del canal Carlos Requena ¿Cómo va la cosa? Y también saludar a Lucas Jurado y a Seth Crone que son dos miembros invitados este mes por un concurso que hicimos en Twitter así que si quieres enterarte de estas cosas pues también puedes seguirme en Twitter como siempre gracias a todos por estar una semana más aquí y nos vemos la semana que viene en un vídeo nuevo ¡Adiós! Las Cosas ¡Adiós!